Bueno, 10 y 40 de la mañana y ahora nos vamos a ir a una de las ciudades más lindas de la Argentina, que es Villa Carlos Paz, porque tenemos una videollamada con una persona que he conocido a través de las redes sociales con el mundo del trail, el mundo de la gente que hace deporte, que le gusta aprender. Así que bueno, ahora vamos a estar, ¿saben dónde vamos a irnos? ¿A dónde? Les dije a Villa Carlos Paz, porque Sergio Lardone, él es una persona, él no es profe, pero es un deportista, es un deportista que le gusta mucho enseñar, dar tips a la gente de cómo se preparan para el trail. Exactamente, todos los que nos gusta el mundo del trail, entonces él nos va a enseñar algunos tips, más allá de que me hizo un desafío que no sé si lo voy a poder cumplir, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Sergio. Sergio, ¿estás ahí? Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente bien. ¿Vos nos escuchás a nosotras? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿te sacaste la duda cuál es la tonada chaqueña? Sí. Bueno, ahora están escuchando la mía. Qué linda, qué es la tonada más linda que hay en el país. Qué hermoso chongo que hay en Córdoba, mi amores. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, bien. Recién llegado de... Bueno, ya pasé la parte de rehabilitación. Bueno, y ahora estoy con el tema ya gimnasio, o sea, lo que es fortalecimiento. Les cuento que tuve una cirugía de rodilla. Así que estuve hace 60 días, ¿verdad? Ajá. Así, bueno, estoy un poquito frenado con el tema de actividad montaña. Pero, bueno, entonces venía con una rehabilitación y, bueno, entonces dentro del trabajo me tomo una, dos horitas ahí para poder seguir con... ¿Y qué te pasó a la rodilla? Bueno, hace como 14 años, más o menos, jugando el fútbol, me corté los ligamentos cruzados, mañisco. Y, bueno, fortalecí, seguí así, seguí corriendo todo hasta que llegó un momento que ya no me daba más la rodilla. Pues ya se me había desviado un poco. Así que me tuvieron que, bueno, hacer una otiotomía, se llama, que te cortan un pedacito de hueso, te ponen una plaqueta con tornillo clavo. Y, bueno, unir ligamento, menisco, todo. Así que, bueno, lleva todo un proceso de rehabilitación mucho más largo. 35 días de yeso inmovilizado. Así que, bueno, pero, bueno, ya llevamos 90 días, de los cuales 60 recién con movilidad. Así que veremos muy bien en el proceso. Bueno, Sergio, contanos un poco esto de los desafíos que empezaste a sumar en tu Instagram. ¿A qué se deben? Ah, bueno. Bueno, básicamente el tema del desafío es, a mí me gusta un poco incentivar a la gente a que haga un poquito de actividad física porque es muy bueno, muy sano. Bueno, bien lo digo a veces que ayuda mucho en muchos aspectos de la vida. Y, bueno, mi Instagram lo tengo como deportista para motivar un poco a la gente, para, bueno, a mis seguidores conseguirle cosas, por ejemplo, descuentos para la carrera, a veces carreras gratis, sorteos. Bueno, un poquito de todo eso, pero más que nada mostrar un poco desde que del lado de la actividad física, de que con la actividad física hay también otra vida. En el sentido de que, bueno, más allá de la salud, orden mental, sacar un poco el estrés y conlleva un montón de cosas lindas. Atrás, como conocer gente, grupo, tomar desafíos. Así que, bueno, puntualmente los desafíos lo hice un poquito como para, un desafío que es simple, que es para motivar un poquito la gente que haga alguna cosita. Diga, bueno, a ver, me sumo, a ver si lo puedo hacer. No hace falta que lo haga público, sino personalmente que lo haga como para tener un objetivo y tratar de cumplirlo de alguna manera. Me etiquetaste en uno, me etiquetaste en uno. Sí, 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 pero te avisé, te avisé. Sí, me avisaste, me avisaste que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿25 flexiones? Claro, es así. A ver, qué lindo. Es muy simple. Yo le denominé 25 por 25 por 25, que significa, son 25 flexiones de brazo durante 25 días y etiquetas a 25 amigos, uno por día. Bien. O sea que el proceso es, o sea, una vez al día haces 25 flexiones de brazo, la idea es que si te animas lo filmas, entonces después lo subes, cuando lo subes, etiquetas a un amigo, y bueno, y así todos los días, un proceso de 25 días. Y están las opciones de que hay gente que no lo puede hacer de una forma, que se anime a hacerlo de otra, en tres veces, en dos veces, o sea, cumplir y desarrollando el objetivo. Exactamente, no necesariamente tiene que hacerlo en posición de plancha, sino que también puede apoyar las rodillas para hacerlo un poco más fácil. Porque lo puede hacer a cualquier edad, o sea, es más, yo me sorprendí, yo lo dije, tengo un montón de conocidos, y conocidos personales que corren, corren y o andan en bici o van al gimnasio y todo, que me dicen que no sé si las puedo hacer, te dicen. Ajá. Y sorprendidísimo. Exactamente. Corro, conozco maratón, chicas maratonistas, corren los 42 kilómetros que no se animan porque no saben si lo pueden hacer. Bueno, no sé cómo hacerlo, y después lo va implementando a medida que vos lo vas haciendo el proceso, vas poniendo cómo hacerlo. Por supuesto, hay veces que algunos pueden de una y otros que no. Yo de una no puedo, ¿eh? Para algunos es simple y para otros no. Yo de una no puedo. Así que voy a ir haciendo en cuotas lo mío, ¿eh? Pero ahora te voy a pasar el Instagram de las chicas para que ellas también pongan las etiquetas y que ellas también se sumen al desafío, ¿eh? No, bueno, es muy simple, que tengan, que ellas escriban ahí en el desafío, dale mi Instagram, que escriban en el desafío. Dale. Y digan, yo me quiero sumar. Entonces yo después, bueno, las menciono. Qué bueno que está, está bueno porque es una experiencia, está bueno, única, digamos, está bueno hacerlo. Bueno, y este es más simple que, por ejemplo, que hacer, a lo mejor a ustedes y a las mujeres les cuesta menos el tema abdominales. Entonces, por ahí es más simple que hacer un desafío unas abdominales. Ah, yo prefiero abdominales, ¿eh? Claro. A mí me gusta más piernas. A mí es más fácil hacer piernas. Ah, también, también, sí, sí, sí. Bueno, puede haber próximamente un desafío de sentadilla o de algo que... Sí, me gusta ese. Me gusta. Bueno, pero yo te propongo que vos hagas un desafío y lo pongas a tu público. Bueno. Del desafío que vos quieras, lo haces y lo ponés a tu público. De etiqueto a vos que vos hagas. Sí, por supuesto, no hay ningún problema, vamos a intentarlo. Entonces, vos propones el desafío y estaría bueno también. Dale. Sí, la idea es eso, de verle el lado activo, diríamos, y compartirlo y tómalo de alguna forma al proceso de esa forma. No de sufrirlo. Exacto. Exacto, está bien. Sergio, ¿y cómo empezaste en el mundo del trail? ¿Antes corrías más maratón en calle o siempre te gustó más el trail? No, ahí te cuento. Mira, yo jugaba al fútbol y más o menos hasta el 2016, fin del 2016, empecé con un grupito que entrenaban, corrían en montaña y empecé a entrenar para entrenarme yo físicamente. Y un día me invitaron a que vaya a una carrera porque el profe decía que le gustaba cómo corría, qué sé yo. Bueno, y fui, y desde el momento que fui, desde ahí me empezó a gustar. Bueno, empezamos a... Estoy en vivo, por lo menos. Empezamos... Bueno, es así la televisión. Es televisión en vivo, ¿eh? Bueno, y de ahí empezamos, bueno, cuando conocí lo que era ir a la montaña y correr todo, que es un camino de ida, siempre lo digo. Igual que la persona que corre mucho en calle también, cuando empieza a conocer la montaña también le gusta de tal forma que dice otra cosa. Ajá. Y, pero bueno, yo nunca empecé en correr en calle. Yo empecé a entrenar y de ahí, los fines de semana eran los fondos de la montaña. Bueno, yo estoy rodeado de montaña. Claro, nosotros... Qué hermoso. Es más, yo tengo el patio de mi casa, atrás tengo la montaña a 100 metros. Y para donde salgo tengo desnivel, o sea, yo salgo y a la vuelta es toda subida o a la ida es toda subida o subir y bajar, subir y bajar. Qué lindo. Qué lindo. Un día tenés que venir a hacer acá, en esta zona, en el norte argentino, donde nosotros tenemos más que nada los esteros de Liberá, por ejemplo, en corrientes que se hacen. Esas están muy buenas. Ahí no hay altura, pero hay mucha agua, hay barro, hay yacaré, hay de todo. Hay de todo. Bueno, pero en cada zona tiene lo suyo y es muy lindo. Por ejemplo, he ido a correr a La Rioja, he ido a correr a Catamarca y, por ejemplo, ahí es más rústico, el lugar más seco, más árido. Las montañas son distintas, nada que ver. Y acá no, acá es todo más vegetación. Si tengo conocido que, ¿dónde puedo ir a correr? Estoy pasando por Córdoba. Bueno, les paso un traje, vayan y me dicen, no, es un billar, lo verde, no, no se puede creer. Es algo impresionante, pero porque ellos están con el clima más seco, o sea, ellos están desacostumbrados a ver tanto verde. Claro. Pasa que Córdoba es una de las provincias más lindas que tenemos acá en la Argentina. Sí, qué lindo que es Córdoba. Sí, no, es bellísimo Córdoba. La verdad que yo siempre digo que yo vivo en el paraíso porque acá, donde yo vivo, tengo todo. Es una ciudad de más o menos 100.000, un poquito más, 100.000 habitantes. Tenemos lago, tenemos el río, tengo las montañas, tengo la ciudad, la capital a 20 minutos, a 30 kilómetros de acá. Acá, puedes depender de esta ciudad directamente, no hace falta depender de la capital. Tenemos todo y turismo, turismo, mucho turismo, más que nada durante el verano. Así que bueno, en eso tenemos todo. Y bueno, seguimos, si quieren, con el tema, no sé, me quieren preguntar algo. No, no, dale, dale, dale. Empecé con las carreras montañas y bueno, fueron pasando el tiempo, los entrenamientos y sí, por supuesto, he hecho carrera de calle. Corrí, he corrido media maratón. Lo que no he corrido todavía, la maratón de 42, eso no la corrí nunca. Porque es una cuestión de que no me gusta. ¿Por qué? Las carreras de calle no me agradan tanto, las hago, pero no son de mi agrado que me voy a preparar para eso, no. Bueno, sí me voy a preparar, por ejemplo, para, yo soy más ultrero. Ultrero se llama el que corre más de 50 kilómetros en montaña. O sea, a mí me gusta correr, ir a correr por ejemplo los 70 kilómetros del Champaqui. Bueno, esa es bastante pesada, ¿no? No, no, yo para mí la carrera más dura que existe, una de las que más existe son los 68 kilómetros del Champaqui. Tiene más de 5.000 metros de positivo, de positivo nomás. Y es, no, es muy dura, una carrera de 9 a 12 horas, 9 horas los punteros, 12, 13 horas, una persona más o menos entrenada, bien entrenada. Así que no es una carrera muy dura. Y nosotras 24 horas. Claro. Por Dios. No, pero el fin es poder terminarla. Claro. Que no es fácil. Yo, por ejemplo, yo abandoné una vez por dolencia de la rodilla, abandoné una vez. Pero no, no, es muy tediosa, muy tediosa. Es muy brava la de Champaqui, muy brava. Pero bueno, después corrí varias otras carreras, también de bastante distancia, de varios kilómetros. Y me pasionan más las carreras largas, que las corto. Exacto. Sergio, ¿hay una preparación física, aparte obviamente de correr, también se necesita de ir al gimnasio, hacer fuerza, no? Claro, mi recomendación es esto, mira. Tienes que, para hacer una carrera, ya cuál distancia te plantees hacer, bueno, primero trazarte el objetivo y decir, bueno, por ejemplo, voy a correr la carrera de mis primeros 24 kilómetros en montaña. Tienes una preparación que lo pactas con el profesor y se entrena desde la comida, el descanso, el tiempo, el tiempo que vos vas a estar, más o menos que vos tenés planificado correr en ese tiempo, planificar en base a eso los entrenamientos. Y sí, recomendación absoluta es el tema movilidad y fortalecimiento, puede ser con gimnasio, porque no es solamente correr, correr porque te lesionas. Entonces, es muy, muy importante trabajar todas las partes, ¿por qué? Por ejemplo, como hablamos recién, no me sale a hacer más de dos flexiones de brazo, porque hago la segunda y me duelen los brazos, porque no las hacías antes, porque no sabes cómo es el gesto de hacerla. Entonces, todo se prepara con gesto. O sea, primero se empieza con el gesto, después con las cantidades y después a lo mejor se le va adecuando un poco de peso. Entonces, prevención, movilidad y fortalecimiento en todas las partes del cuerpo. O sea, fíjate los atletas, por ejemplo, que corren 100 metros, fíjate que la mayoría, chico y hombre, el cuerpo arriba es todo músculo, 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 pierna también, porque si no se parte en el medio, es tal la velocidad, tal la potencia que le ponen de abajo, que la parte de arriba, si no está fuerte, se lesiona. Entonces, tienen que estar así. Después tenerlos con los grandes corredores de larga distancia de calle, que ya tienen otro cuerpo, que son flaquitos, pero eso trabajan muchísimo, muchísimo la masa muscular para no lesionarse, pero no tienen que tener volumen, porque no pueden tener peso. Bueno, es todo un proceso de acostumbramiento, pero cada cosa que vayan a hacer es como la caligrafía. Si vos querés tener una buena letra, la practicas. Bueno, en esto también. Entonces, todos los gestos que van a uno a hacer físico, hay que prepararlos. Bueno, comida, descanso, agua, hidratación. Por ejemplo, si vas a correr durante dos horas, bueno, cuando vos salís a un fondo, un fondo se llama, a un entrenamiento largo, entonces vos lo pactás de que dentro de ese entrenamiento tenés que ir tomando cada 15 minutos un trago de agua, o cada 10 minutos un trago de agua. Entonces lo tenés que hacer, porque no lo vas a ir a hacer por primera vez en la carrera, porque a lo mejor no te va bien. Exactamente. El tema comida también durante la carrera. Por ejemplo, bueno, yo en 24 kilómetros no puedo llegar a tomar agua, pero con suerte, porque ya te había acostumbrado de tal forma. No quiere decir que esté bien esto, sino que, por ejemplo, estoy tan acostumbrado a hacer distancia larga que tengo pactado, mi cuerpo está acostumbrado a determinada cosa. Exactamente. Pero, por ejemplo, vos decís, bueno, cada 10 minutos tengo que tomar agua y lo practico, cada media hora me tomo un gel, entonces en el entrenamiento lo tenés que practicar, porque vos al día de la tarde tomas un gel, te callas mal, tenés que abandonar. Exactamente. Y otra de las cosas también, nunca comprarse zapatillas nuevas para ir al día a correr. O sea, y llevarla que te acompaña siempre en los entrenamientos, ¿no? Porque te imaginas que si te vas con un calzado nuevo a correr ese día, te vas a llenar de ampollas, no conoces las zapatillas. Exactamente. Así que eso también me parece que es una de las reglas fundamentales, ¿no? Aunque esté que no da más las zapatillas, pero hay que ir siempre con la misma, diríamos. Se dice que lo que es las medias y zapatillas, traten no solo el cedillo o igual que la calza, bueno, tratar de entrenarla aunque sea una vez antes. Exacto. Usarlo una vez antes por lo menos para evitar. Sergio, ¿tenés pensado participar en algún trail? Sabemos que estás en tu recuperación de la cirugía, pero más adelante. Bueno, según el médico, en teoría, no tendría que volver a la antacompetencia en la montaña y según los que han sido, tres que han sido los que me estuvieron atendiendo, me dijeron que tengo una amplia posibilidad de volver porque tengo una recuperación muy buena y tengo una buena masa muscular y que no voy a tener problemas, no voy a tener más de problemas. Pero bueno, mi idea es si yo tenía una buena recuperación, preparar una o dos carreras buenas, importantes, por ejemplo, la Valjol. La Valjol. Que sé que ayer te saqué la ficha que la correste. Ajá. La Valjol, pero la idea mía de prepararme para la distancia mayor ahí, ese sería el ideal, que vaya a un proceso largo, pero bueno, sería el ideal de esperar para prepararme eso. Porque yo durante el año, hay veces que hago, no sé, 40 o 50 carreras durante el año, o carreras largas. Ajá. Bueno, y esta vez como tengo que empezar todo de cero, así que bueno. Es volver a empezar. Es volver a empezar. Exacto. Y bueno, sería la idea de prepararme para eso, que eso ya lleva a salir a correr noche, porque vos largas de noche, hay veces que pasas toda la noche corriendo, tenés preparar todo, como Reci nos decía. Así es. Entonces vos salís, si largan a las 10 de la noche, vos tenés que salir a las 10 de la noche a entrenar, tenés que entrenar, todas esas cosas hay que entrenarlas. Ah, mira. Bueno, el proceso es magnífico. Hay veces que es doloroso, porque hay veces que te toca entrenar dos o tres veces al día, pero después tienes la satisfacción cuando cruzas el arco o llegas a tus logros, que realmente ya sí lo pude hacer. Exactamente. Entonces, como siempre nos dicen que somos locos los que corremos, pero bueno, tienes esa pasión, como el que va a pescar, que prepara todo para ir a pescar, como el que va a cazar o el que hace su rutina. De que le ve, espera ese día para eso, entonces va preparándose para eso y es, bueno, yo siempre digo, no hay mejor satisfacción que no haya atrás mucho sacrificio. Si no, igual, eso es lo ideal. Y en los procesos, bueno, los procesos siempre hacerlos lentos, debidos, como va, no saltearse de tapas, eso es muy importante. Exactamente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu buena onda, muchas gracias por los tips, por los consejos y bueno, ahora después te voy a pasar el Instagram de las chicas para que también viste las menciones y hagan el desafío. Te los van a mandar porque no tienen vergüenza, eso te puedo asegurar, no tienen vergüenza para mandar el desafío, así que vamos a mandarte para que vos los puedas subir también en tus redes. Bueno, bueno, muchísimas gracias, un gusto, así que bueno, espero que haya salido bien la nota, que hayamos disfrutado de esto, ahí para las tres, así que bueno. Recordando tus redes sociales. Saludo todo el chaco allá. Muchas gracias. Mi red social sería, bueno, arroba Sergio Lardone, así de simple. ¿En Instagram? Sí, y Facebook lo mismo, Facebook Sergio Lardone, pero bueno, en realidad no abro tanto el Facebook porque me manejo más. No pasa todo, sí. También tengo TikTok, pero no entro casi nunca, no me muero, no soy tiktokero. No, sí. Exactamente, un excelente día para tu familia también, así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. La duda, ¿qué parte del chaco? De Resistencia, de la capital del chaco. Bueno, yo tenía el profe mío que, bueno, que vivía a Cantalopá, que era de Villa Ángela. ¿Qué homo es el apellido? Yo soy de Villa Ángela. Ah, bueno, Acevedo. Ah, ¿y cuántos años tiene tu profe? Uy, debe tener, y sí, menos de 40 tiene, sí, 36, por ahí, calculo todo. Pero que es re jovencito tu profesor. Pero que vivo. Ajá, ¿36? Bueno, aparte es elite corriendo él. Ah, bueno, claro, yo me imaginé profesor del colegio. Claro, una de educación física. Ah, perdón, 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 profesor de, sí, profesor del reunion, de la montaña, diríamos. Bueno, mandarle saludos al villangelense, entonces, parte de otra villangelense acá. Muchas gracias, Sergio. Ah, muchas gracias. O sea, y vos, Villángela, ¿estás cerca? No, está a 300 kilómetros, pero me vine a vivir acá, Resistencia. Muy bien, bueno, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Besos. Espero que les haya gustado y estoy a disposición cuando les haga falta. Acá estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.